La nariz es la esencia de nuestro perfil facial y la clave de la armonía de nuestro rostro. Ocupa el centro de la cara y de sus proporciones y su proyección depende en gran medida nuestra belleza. La rinoplastia es la cirugía que permite mejorar la forma, el tamaño y la apariencia en general de la nariz. Es decir, que podemos reducir o aumentar sus proporciones, cambiar la forma de la punta o del dorso. Con esta operación también podemos corregir problemas de la respiración. Conseguir un resultado natural requiere de una gran pericia por parte del cirujano y una enorme visión artística. Una habilidad que hoy conoceremos. Abrimos las puertas de nuestro quirófano. Este caso es muy interesante y está relacionado sobre todo con las proporciones faciales. Lo que vamos a hacer básicamente es intentar buscar una nariz más pequeña menos proyectada. Va a ser una nariz abierta, llevará un punto y un pequeño cortecito aquí, que es absolutamente invisible a los dos o tres meses. Este cortecito nos permite levantar la piel y ver el esqueleto completo de la nariz. El esqueleto de la nariz, como casi de todo el cuerpo, está hecho por huesos y por cartílagos. Los cartílagos se cortan, los huesos o se rompen o se liman. Entonces la nariz, la mitad inferior, que es la que podemos mover, es una nariz de cartílago. Y de aquí para arriba, es decir, la mitad de la nariz hacia arriba es de hueso. Por lo cual, el esqueleto de cartílagos ya lo hemos modelado con las tijeras y vamos a tener que modelar el hueso con una lima y dándole la forma que queremos. Con los trozos de cartílagos que hemos ido sacando, ahora, con un trocito de esos cartílagos, completamente este, voy a hacer un pequeño diseño para mejorar la nariz. Es decir, poner cartílagos donde a la nariz le faltaba. Ya empieza a verse una nariz diferente, mucho más bonita, más femenina. Y luego, finalmente, con las fracturas, acabará de verse completamente bien. ¿Por qué no hacemos las fracturas? Porque lo primero que vamos a poner son los pómulos. Lo que vamos a hacer es intentar proyectar, sería su pómulo, colocando un implante, mejorar la proporción de su cara y mejorar también la belleza real de su cara. Estos pómulos los vamos a colocar por dentro de la boca para no hacer ningún tipo de cicatriz en la cara. Hemos hecho un espacio justo donde está el hueso, que será el bolsillo, para colocar el implante. Hemos puesto los dos pómulos. Hemos hecho la nariz más acorde y a gusto de la paciente, más pequeñita. Y vamos a hacer ahora ya todo lo que es el pequeño vendaje de la nariz y el pequeño vendaje de los pómulos y a despertar la paciente. El vendaje está hecho, sobre todo, para evitar que se le hinche mucho y que en los próximos días, una semana, ya pueda incorporarse a una vida social normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!